Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy está a nuestra consideración es un tema importante porque constituye el nombramiento de nueve vacantes existentes en el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. Debo decir a ustedes que hoy estamos frente a la presentación de un dictamen aprobado por unanimidad de la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, debemos reiterar nuestra satisfacción plena por el nivel de las candidatas y candidatos y resaltar nuestro compromiso con la selección de los perfiles más aptos, sin demérito alguno, de ninguna de las participantes, para fortalecer y enriquecer el trabajo del Consejo Consultivo y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es necesario y fundamental que dicho órgano consultivo esté debida y oportunamente integrado para cumplir con sus objetivos y contribuir al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso, lo que estamos pidiéndoles a todas y a todos ustedes es que refrenden con su voto en cédula cuando instruya la presidenta de la mesa directiva, para que con toda certidumbre podamos lograr las dos terceras partes que nos obliga la Constitución. Quisiera agradecer a todas y a todos los que participaron. Tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad con México, una gran responsabilidad con tantas víctimas de este país. Tenemos de veras un rezago histórico y esto nos da la oportunidad de tener a personas comprometidas y capaces y me imagino que con muchas ganas de apoyar en el tema de derechos humanos. Es importante que tengan la legitimidad, por eso es importante el apoyo de ustedes. Por eso les pido, por favor, su voto para que lo logremos sacar. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y les pedimos que sean tan gentiles, de veras, de apoyar el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, hoy está poniendo a nuestra consideración este tema tan importante para nosotros los mexicanos, para ese México que sufre, para ese México que ha batallado. Muchísimas gracias y nuevamente, por favor.